¿Cómo vamos? ¿Qué ha dicho el hermano? Por él, por nosotros, hasta el final, juntos, ¿vale? Vamos a buscar la gloria y es nuevo. Según Herodoto, en el año 630 a.C., el viento de Levante arrastró por el río a los Samios hasta la actual Sevilla. A ese río lo bautizaron como Batis, origen del posterior nombre romano de Betis, voz griega que significa profunda. Cantemos Beticos del Mundo con esa alegría, que tiene nuestro man que pierda por gracia de Dios. Cantemos Beticos del Mundo con Andalucía, de tía con el verde y blanco de nuestra afición. Que alcemos todas las banderas de nuestros amores, bordadas por Alfonso XIII con la sencillez. Que trece barras verdes y blancas que son los colores de nuestro Betis real, Betis, Betis baloncíes, mucho Betis. Betis, Betis, cinco letras de arte que lleva el estandarte de nuestro paladín. Betis, cinco letras sencillas, sembradas por Sevilla y en las dos orillas del Guadalquivir. Betis, cinco letras de oro que guardan el tesoro de un siglo de ilusión. Betis, cinco letras de gloria que escribieron la historia de los sentimientos de nuestra afición. Betis, Betis, tan profundo como el río que llevo en mi corazón. Betis, cinco letras de arte que llevo en mi corazón. Cantemos Beticos del Mundo por siempre cantemos, llevando siempre a nuestro Betis en el corazón. Betis, como lo llevan en el alma los que desde el cielo siguen cantando Viva el Betis y con todo su amor Betis campeón. Betis, cinco letras de arte que lleva el estandarte de nuestro paladín. Betis, cinco letras sencillas, sembradas por Sevilla y en las dos orillas del Guadalquivir. Betis, cinco letras de oro que guardan el tesoro de un siglo de ilusión. Betis, cinco letras de gloria que escribieron la historia de los sentimientos de nuestra afición. Betis, tres letras de Homeland Discs de acá casas de su Messire, y por lo menos me ingresan el edificio que van a diez a todos que eres. Betis, cinco letras de pobrez ¡Suscríbete al canal!